Este aire está grandísimo, mierda, mierda O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿lo que es? Vamos a jugar a Almoplativo y vamos a jugar, como dice el título, el mapa de Campofrio Que vamos a ser uno de los 50 anores y ganarnos uno Si somos top 3, por lo menos, top 3, top 1 Tendremos Playstation 4 Para los otros serán mandos, hidden Fortnite Y en 10 personas se repartirán 10.000, vamos a sortear Y vamos a ver si ganamos algo, por lo menos Y a ver si tendremos que hacer la handcam Que sería, bueno, que es handcam, o esta en inglés Sería poner el mando atrás Y vos estar O sea, enfocar el mando a la cámara y vos estar, tipo, jugando tranquilo Eso sería la handcam Así que, a ver si queremos que sea un eso O si quieren, conectemos dos cámaras Una para handcam y otra para que no me toquen nosotros Así que, bueno Ahí aparecen mías, gracias Eh... ¿Cuál era el código? No me acuerdo Pero bueno Ay, ay, ay No, no, no Con eso lo vamos a usar Dos Este creo que hay Bien, este es Es épico, este bail es épico No, la verdad que no La verdad que no No Vamos a jugar Y vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a iniciar el juego y vamos a ir por el récord, a ver qué puedo hacer Si sería mejor, a ver... Este por favor, a ver... Cuidado, jugando Fortnite Jugando Fortnite, el mejor juego de la vida Bien, dale, por acá, por acá Y ya empezamos con el primero Agarra la moneda 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 Ay, por dios, me canso Me canso de estar todo el día con la moneda Agarra la moneda Gracias, 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 gracias Gracias Ay, por dios Ahora sí, ahora sí Ahora sí Vamos Vamos Vámonos, amigos Adiós Bien Y así no hay que hacer ¿Dios? ¿Dios? Otro será más difícil, en serio A ver... Una, una, una Vamos, vamos Tengo que sentarme No Nooo Una más Una, una, una Una, una Una, una Solo una, solo una Bueno Aparte no estoy sentado Digo, lo siento Muchísimas gracias, la moneda agarra, gracias Muchísimas gracias Para eso... Si Si, si Nada, nada Ya jugaste dos horas, bueno Nada, nada, nada Ya tengo que jugar, no Ya, abre la moneda Espera, dale la moneda Una, una, una ¿Qué? De una, mamá No, si te estoy esperando No, pero no quiero, que me ayude No, ya me ayude Bueno, listo, ya estaba Una, mamá Pero te quiero ayudar No, no, no sé cuánto Pero es que encima que te agarro la moneda Sos vivos Y bueno, lo siento Lo siento Nachoooooo Dale, Nacho, por favor No Ya falleció No, no falleció No Gracias a mi nomás Así que ahora, ahora yo también voy a jugar Eso te pasa Que no me voy a jugar No me voy a jugar No me voy a jugar Ah, sí, eso es re fácil Te voy a ayudar ¿Sabes con cuál? Con la que sigue Que es Que yo se ha salido ¿Vas a seguir saltando? Sí, esto no se ha toque seguido Pero lo puedo decir Aleta, por fin Todo seguí Yo soy parkouriano No, vos no vas ¡Nacho! ¡Dale! ¡No se va! ¿Qué? ¡Reparece! 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 ¡Qué mierda! ¡Ay, a ti que has visto en cuenta el mapa! Bueno, chao. Te vas. ¡Te voy a ayudar! ¡A ganar una puta moneda esa! ¡Que mierda! ¡Qué no hay buena! ¡Es pero muy guapa! ¿Tiempo? Lo sabemos. Para mi quedó daño. Pues tío, tiempo infinito. ¡No hay los trocos! ¡A arreglar la moneda, pum 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 pum. Dale Te loco. Principal con la moneda! qué mala persona que soy hashtag Nacho mala persona no, listo, ya falleció ya se fue el cilvito tení una idea bueno, no no, ¿por qué me pasa eso? ¿y por qué no me das a mí? ¿y por qué no ponés? ¿y por qué no ponés el código Ignacio en la tienda? el espamo eso te pasa por no poner el código Ignacio en la tienda ¿y por qué no ponés el código Ignacio en la tienda? ¿pero qué pasa eso? ¿por qué no ponés el código Ignacio en la tienda? quiero dar eso, te quiero agarrar la moneda porfa bueno, después cuando me pido cuando voy a tener que saltar del lado, del lado ahí voy a venir yo arre que no voy a venir porque hombre dame no ¿sabes por qué me tenés que dar? porque vos ni en pedo te hace pasar lo que es después lo de saltar vos ni en pedo te pasa eso ¿por qué no me saltó? porque ponés el código Ignacio en la tienda y no me das a mí loco, dejá de pabear el código ya ¡vamos! 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 ¡que cara la bolina! ¡vamos! ¡vamos! después de que deje que le pase pero ¡que se! ¡y si! ¡soy! ¡que se! che, like si quieren que me compre una cuenta de 10.000 pesos lo que no se va a comprar che, like si quieren que me compre una cuenta de 2 pesos bueno, no me puedan querer que me ayude me dejas que te pase una y saberla me dejas que te pase y eso nomás muchas gracias Nacho yo no sé cómo se hace yo pido el mando por el para que te caes un ratito ¿pero qué te cuesta? me das y te lo paso y no se me pasa es tan fácil como darle el mando te lo paso y vos me devolvés no, 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 no ¿dónde crees? es muy fácil por hacer eso ay, cállate andate andate por favor no quiero muy buena muy buena muy buena ay, estoy harto amigo estoy harto una hora de camufla y después vamos a hacer tu botón no ay, para el loco pero qué amigo no 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 ¡Oh! ¡Déguas grabando! ¡Wa! ¡Data, llévega, llávega! ¡Wa! ¡Data, llávega! ¡Wa! ¡Muy, eso sí! ¡Eto sí! ¡Ay, ¡Data, llévega! ¡Mobre! ¿Sabes qué? ¡No! ¡Pero qué mierda! Muy bien. ¡Vala, a ver! Encima me lo paso, encima me lo paso. Encima me lo pa... Encima me lo paso, encima me lo paso. Encima me lo paso. Encima que todo me lo paso. Encima me lo paso, me lo paso. Encima, me lo paso. Encima, me lo paso. Encima, me lo paso, encima. ¡Ahí! ¡Ahí, ya! ¡Oh! ¡Eso me va a costar la vida! Eso me va a costar la vida Eso me va a costar la vida Ay, soy yo para ir a un hombre para hacer esto Te juro Tampoco Ay, ojalá te calles un ratito Vamos 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 Me está tan orgullo ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa esto? ¡La merga está para abajo! ¡No sonó, chico! ¡Abrido sonó! ¡Te juro que sonó, eh! ¡No bien! A ver Perdón, pero... ¿Por qué no me quedo así? A ver... Mejor así, ¿vale? Ok, vamos a hacerlo así A ver... ¡Abrido! Yo no puedo creer que me tiene que pasar esto A ver... Vamos a poner la cámara acá, acá, al frente mío Vamos a la janta, ¿vale? Se llama... ¡No lo sé! Que te veo... ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé!